Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Partidos políticos llegan hasta el Consejo Supremo Electoral para inscribir a candidatos presidenciales, vicepresidencia y diputaciones para correr en elecciones 2021, hoy en el último día de inscripciones. Unión Europea anuncia nuevas medidas restrictivas contra ocho funcionarios nicaragüenses. Entrada del período canicular ha causado problema en la floración de cultivos de frío con el inoculante ruso Sputnik V. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las seis de la tarde.